Nuevamente para ayudar a quien más lo necesita, Médica Avanzada Contigo realizará su tercer campaña de operación de corazón y la segunda aquí en Celaya. En esta se pretende otorgar 15 cirugías a personas de escasos recursos y que necesiten una operación de urgencia. Para tener a los candidatos invita a la población de Celaya y sus alrededores a que asistan a la clínica MAC para que sean valorados y ver si son aptos o no para dicha cirugía. Cada año hacemos una campaña más fuerte, más pesada y nos gusta hacerla a estos niños que tienen problemas de corazón porque son niños que si no se les atiende rápidamente su crecimiento se va poco a poquito viendo afectado de manera permanente. Entonces las instituciones de gobierno lo pueden hacer muy bien pero pues siempre necesitan de la iniciativa privada que les dé una ayudita. Las cirugías serán totalmente gratuitas y las realizarán 27 médicos y enfermeras especialistas de Celaya, Aguascalientes, León y Querétaro quienes se unirán a esta causa. Las operaciones se llevarán a cabo dentro de la Semana del Médico el próximo 5 y 6 de noviembre. Con esto se pretende salvar y mejorar la calidad de vida de los niños, además que se contará con doctores altamente capacitados en el tema y diversos patrocinadores que harán posible la misma, informó el doctor Irán Ramírez, director médico de MAC Celaya. En nuestro país es el primer padecimiento congénito cardíaco. Aproximadamente tiene una tasa de prevalencia de 3 a 4 por cada 100 mil niños vivos registrados. El problema es el desarrollo, tiene un problema de desarrollo. Es importante resaltar que este tipo de cirugías tienen un costo de entre 120 mil y 150 mil, precio que es muy difícil pagar para las familias de bajos recursos y que mejor que a través de estas campañas se pueda ayudar. Así que si necesitan de estas cirugías no olvide acudir a la clínica MAC para que se realice el diagnóstico y ver si su hijo es apto para la cirugía. Comenzamos el domingo 3 con una carrera, esa carrera tiene un pequeño costo y es con motivo de ayudar a las familias de estos niños a pagar su transporte, su alimentación, porque es gente que a veces viene de los ranchos de la sierra de Guanajuato y no tiene de veras ni para su camión ni para sus tortas. Hacemos una carrera, creo que son 5 kilómetros y empezamos los eventos de la Semana del Día del Médico. Con imágenes de Fernando Monroy para Vía Noticias, Blanca Mireles.